Hoy acabamos de terminar la presentación del libro Un ladrón para recomendar El tesoro mejor escondido del crimen argentino aquí en Daín, Cucina Cultural acompañado de amigos, colegas, lectores compañeros de toda la vida, vecinos bueno, fue un momento muy agradable hemos tratado de trabajar, no solamente sobre esto sino sobre todo lo que es la novela policial el periodismo, la literatura junto a Matilde Sánchez y a Ricardo Raquendorfer que me acompañaron estuve rodeado por dos expertos en la materia y bueno, muy feliz y contento para que este personaje arranque a caminar en su vida literaria